A ver si lo encuentro. Sí, pero ahí debe estar. Ahí lo grabé. Ahí era el juego de campeonato este. Sí. Gracias. 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 No más el. O sea. Si me dan vacaciones verdad. Pero cuando me las. cuando me las. ganó. Pero de esta de Navidad no. Sí. Sí. es. O sea. Te damos cuenta que se van acumulando. Trabajas. Trabajas 40 horas. Y. de ahí. Se te acumula como. 3 o 4. Horas de vacaciones. Y cuando agarras 40. Ya. Puedes agarrar. una semana, o sea, agarras 80, agarras dos semanas. Y ya me las gasté, güey, oficio de Ciudad de México en septiembre y no tengo ocasión de hora. Navidad, sí, no es libre, güey, es Holiday Pay, ese, eh. Sí, aparte, no trabajo el domingo. No, 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 no. No, 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 no. 10. Un che faltonas que le hiciste al bot. Esa es muy buena pelota Muy inteligente cambio de frente Valor interceptado No ha completado la jugada Ha llegado ¡Gronchance! ¡En control! Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Ahí se va moviendo bien este equipo Una a otra Van completando pases Y ahí está Tiene la bocha otra vez Cuidado que puede terminar en gol Sale de su arco de la zona de confort Y se quedó con el balón El córner que llega al área ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada Y la atrapar ¿Te viste Merlina? Está entretenida Es para todo ¿A poco es como para el público Como nosotros güey? ¿No es así como No es así como muy para niñas Ese pedo? No, 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 no También No, tampoco Está entretenida güey Lo voy a ver Algo así Algo así güey ¿Yo? ¿Cómo es en inglés? Oh sí No No No, pero sin comedia Muy, muy, muy leve güey No lo hicieron tan tonta La comedia güey Ándale Es lo que no me gusta a mí De esa comedia De que las risas Las forzan O los chistes Son muy forzados No lo hicieron así güey Todo para el mismo lado La verga Le ha sacado el balón Con el libro de texto En la mano Ojo muchachos Hay que meter la pelota Dentro del arco Mucho pase Poca definición Y lamentablemente La jugada que no prospera Haya rendimiento Que ha tenido hoy La visita Lo está ganando Por mucho Y el partido Casi termina La verdad que hoy Por los jugadores No hay nada Que reprocharlo Jugaron Perfectamente Tuvieron la pelota Y encima Atacaron Con acción Prefieren jugar La pelota corta Ojo con esto Por el centro Le queda un compañero Pero está encimado Termina el peligro Con la intervención Del guardameta No está mal la idea Lo van a jugar en corto Y ahí se viene otro corner Ya se lo saben Avientale para allá Penalty Ah estamos jugando Con tres defensas Fíjate que target Le queda bien Esa posición Porque baja La formación Venga tu madre Te metieron un gol El portero de mierda Esto lo van a estar Por un buen Y todo va a ver Ni ellos se la creen No vale Te pico Todos los botones De ese vato Perga Les van a empatar Por la culpa Del portero Y de portero De mierda Ángel Quiero wey Van abajo por uno En el marcador Construyen bien la jugada Puede pasar algo Han llegado muy bien A quedarse con la pelota ¿Cuántos controles Tiene esto Ángel? Voy a comprar otro Porque como Allá usaba el de Lua Se terminó el primer partido De la temporada Y ya está Llamando la victoria Llamando la victoria Que se está A la tormenta De la tormenta URA Y también De la temporada Admiración. 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 Puedo jugar este juego con el control del otro play, ¿verdad? ¿Cuál? El 4, sí. Yo jugaba a Warzone, me acuerdo. Ah, es el... Ah, falta la morra, ¿no? No. 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 Ya vieron el bailecito de Star Yuki ¿No? No mames, si no se le oye el acento Buen días mamadas Mary Wayne No mames wey, te imaginas como la de tener Star Yuki así cuando ya está babosita A la verga wey, tiene enfermo wey Falta alguien más ¿no? Discarle 10 Entró el maestro Twinkie Gracias. 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 Lo que es estar en el lugar correcto. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Estaba pidiendo por apoyo, si ahí los tiene. Pégale target. Casi gritamos gol y apenas se van sentando en la grada. De milagro Fernando que te dio tiempo a sentarte un poquito más y no poder cantar el gol. Pena pinche Ortiz. Hazla crecer como anoche. Y le pega. Maravillosa como lo tapa. No mames. Vete a la verga. No wey. No mames. Wey. No. Osea. Chinga tu madre y es por. A ver. El balón ahora tendrá que ir a buscarlo. El balón ahora tendrá que ir a buscarlo. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta por lo menos que le saque la lengua. Ahí está bien sacada. Casi salvas el partido, diez. Es. Spicy boys. Ah. Mira ese es portero. No mamadas. Tiro de esquina al centro del área. Llega muy bien a reventarla. Spicy boys en el campo contrario. Felipe. Adiós le dijo al defensor. Toca el arquero y sigue el juego. Rechaza bien el arquero. Un poquito más de presión señores. Y es posible que se rompa el empate. Pero primero hay que hacer algo con ese arquero. Que está parando bastante bien. Gran acción para recuperar la pelota en su área. No. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Mira eso. Qué buena pelota que han desperdiciado a Yoruzay. Oportunidad a balón parado tras la falta. Cargue. No para de tocar la pelota este equipo. Así se quieren acercar al área. Atentos. Oh mames wey. Se la rifó ese portero. Pianta. No. Es difícil. No. Yo no. 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 La reiteración de un centro que fue puesto como con la mano Ahora te tengo que decir La situación de cabello fue impresionante Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro Dije, corre ángel, güey, tú no preguntes Felipe Ha perdido la pelota Spicey Boys Y no hay forma de sacársela Salina 10 Ángel Era buena, fallaron en lo más importante No le queda otra, hay que seguir intentándolo Se quedó clavado No Ángel, háblame Pueden llevarse ahora la pelota Se viene y está acompañado Espera Pinche bot Güey, el bot El bot de mierda La buscó colocar de afuera Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos Menos mal que quedó dentro del estadio Ahorita, ahorita cae 10 Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver que... Jajaja A la verga No pasa nada, güey, ahorita ¡Gracias! ¡Gracias! ...del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. ¡Ojo que la clava! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Y así le pega la pelota! ¡Casi marca! ¡Impresionante lo del arquero! ¡Fijate, Fernando, cómo reclama el final del penal! Ya regresé, bandita. Carga, ¿cuándo empatamos? ¡Fijate, Fernando! ¡No para de tocar la pelota este equipo! ¡Así se quiere! ¡Al segundo! Oh, Tari ¿Por qué te niegas, Hernández? Van fuera ese hijo de la verga Por abajo, tío Valencia Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo Una jugada peligrosa que han cortado Y seguro veremos tarjeta Y esa infracción resulta en amarilla Ahí está el rebate Tapa bien la pelota Ahí va, le pega ¿Cómo ha tapado eso? ¿Me explican? Oportunidades no le faltan para adelantarse en el marcador Y el público se hace sentir Pero del closet Ah, una mañana que te vi llegar Verga, le dio frío al ángel Segundo Verga, me van a agarrar cagando Verga, lo Rapidísima la contra Lamentablemente No lo pudieron aprovechar Al piso Hay saque lateral Se queda de nuevo con el balón Es ensordecedor El griterío que baja desde la tribuna Para que su equipo pueda conseguir el empate Diez minutos para que se termine el partido Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota Ángel O en centro Buen despeje para quitarse de encima el peligro Buena pelota entre líneas Hay chance Definitivamente no es lo que pretendían Diez Ya ven el reloj Saben que cinco minutos Le quedan a este compromiso A ver si pueden igualarlo Ha recuperado la bocha Ángel Güey, no mames Esa pelota se va por el costado Ahí lateral Valencia Diez Ahí tiene con quien apoyarse Uff Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Mónica De momento lo están haciendo bien Buscan el empate No liquida Se viene ¡Gol! Ahora amaneció Con el pie derecho Se ha levantado Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal La verdad que hay que tener sangre fría Porque la verdad que tuvieron una paciencia Cerramos la contienda También tendrían que cerrar la casa Cuando llegan visitantes tan incómodos Como el que hoy les ha sacado el triunfo Se llevan la victoria Perfecto Hicieron un buen partido Perfecto ¿Quién más quiere? No importa que no haya sido Goleal Ha sido una victoria importante En Francia comerán pan francés ¿Verdad? ¿Te gusta el pan francés, Ángel? Que la ver Nunca sabes nada Salimos Ahora es el que está en Inglaterra ¿Verdad? ¿Y cómo mencionan tu nombre los ingleses? Jared o Jared Bueno, es con J, güey Así se tiene que pronunciar, ¿no? En México No, pero es Jared, güey Que la gente no No agarre costumbres que no le corresponden Y a la hora de llegar a este partido Sabíamos que nos encontraríamos Con la jornada perfecta Un día maravilloso Para el partido que se viene Jared Leto Y al lado tengo A quien su padre Llamaron Mario Alberto Desde pequeño Hay mucha expectativa En la previa de este encuentro Y será un partido Imagino Mario Para poner a ganar Vamos a dar a la derecha El árbitro fuera de juego Lo regalaron a Bocha Muy buen pase entre líneas Gran visión Ya van dos ángeles Fue el lugar, ¿eh? Esto me volía goles La verdad, pero bueno Aunque sea malo Parece el cabecito de Rodríguez, ya, güey Parece Henry Henry Pedito Pero bien agediondo Ahí me el disparo Yo miro una pelota Que parecía muy compleja Y esto será cero de esquina Se va afuera Mira Marito Lo que le tiraron Un peluche Está reclamando compañía Pero no Perdieron la pelota El despeje Para mandar lejos El balón Otra vez La Bocha Cambia de dueño Ah, pensé que se había puesto de central ¿Se fue alguien? ¿Se fue alguien? Valencia Ahí lo tienen El ejemplo de fútbol Asociación Y digamos que no fue un tiro preciso Marito De mucha confianza Para pegarle de esa distancia Y eso que le dio con alma Y bien Valencia Ángel Cortés Segundo Este gol Llegó a cortar Tremendo Se mueven en campo Rival tratando de hacer daño Ojo que listo Qué buena Tapada Tirar al centro Y ahí se viene el tiro de esquina La caldera Pase regalado Muy fácil Le quedó Target Maravilloso Maravilloso El centro Y es así como La quito La pelota para el fondo Brasaca de arco Esto lo gritamos Pelota que pasó cerca del poste Cortés Cortés Promete el avance De este equipo Ahora Si esto era con la pelota vieja Le quedó un moretón Buena chance esta Para pasar a ganar Ahí va a meter el córner Saca la pelota Para alejar el peligro Mirá cuánto terreno tiene Para poder avanzar Atento que ahí no más cae la pelota Qué desperdicio Mirá el pase que acabo de entregar Valencia Salvador entrada para quedarse con ella La verdad que este equipo De local se hace muy fuerte Ya lleva 15 minutos de manejo Perfecto de la pelota Las condiciones están todas Este equipo quiere pasar al frente Pero ya no queda tanto tiempo Ahora lo que tienen que hacer Es levantar un muro Ahí la tiene Recuperado el balón Obtuvo pena Levantar la pelota Y reventarla Para el lateral ¿De qué lugar van ustedes Jaret? Cortés Ángel Bueno Era bien este vato Oh ya viste ángel Ah se fue Buena ¿Será el definitivo? ¿Será con el que se queden En esta categoría? Es importante Este gol Trañando Yo creo que no se tiene que dormir Esto no ha terminado Y por qué no buscar otro gol Que le dé más tranquilidad todavía No güey El target En la tiro de esquina Cuando lo saqué De dos cabezazos Y se cayó Y Ah madre Me levanté lesionado Dieron un codazo Güey Los huevos Se marchó Mira ve A su verga Portero Güey Qué bien Que ha recuperado El balón En zona peligrosa Es así Como llegamos Al final Del primer tiempo A descansar Ah Es así ¿Qué bien? GuLEY Augusto ¿Qué? ¿Qué? ¿ Agrega Agrega Ch Cup Un saludo Tester ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Mi pregunta es si el otro equipo no... Y era, a ver, no era para... Ajá, era para el otro. Para Ángel. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, güey! ¿Por qué el balón se fue así? ¡Si se la di directo al portero! ¿Quién fue el que la dio? Yo, yo la di, güey. ¿Pero por qué hizo eso, güey? ¿El balón se adelantó? ¡Mames, güey! El fútbol es injusto, Target. No te podía explicar por qué pasó eso. Si, con X, nada de mamadas de triángulo ni nada, güey. Y se la di al pie, no puede ser. Ángel. El árbitro dio la ley de la ventaja, pero no tuvo otra que hacer sonar su silbato. ¡Ahí va! ¡Ahí buscamos! ¡A ver la pelota! ¡A verlo! ¡Ja, ja, ja! Un pase regalado. ¡Muy fácil le quedó! ¡Cuántala! ¡Cortes! ¡No, es para allá, estúpido! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡No, Target! ¡Target nos estás hundiendo del barco! ¡Puede ser, güey! Se la estoy pasando diez en medio y se la pasa en defensa, güey. ¡Puede ser, güey! No, 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 no. ¡Ah! No sé, güey, no puede ser increíble, güey. Tengo diez ahí en... Está diez ahí, güey, enfrente y le da para el bot, güey. ¡Cortes! ¡Bueno, gente! En cualquier momento que tienen otra pelota... ¡Y qué casualidad! Los dos errores que son dos goles, güey. ¡No mames! Perdido que fuera una jugada de peligro o algo en contra, güey. Tienen que ser gol los dos. ¡No mames! ¡Dis! ¡Cortes! ¡Interceptan bien la pelota! ¡Entusiasmadísimo va al arco rival! ¡Pero perdieron la pelota! ¡Diez! No puedes Buena Yo me quedé parado Dije no la verga Tiene la pelota y cuenta con opciones Se ponen por delante de la pelota Si fuera por la afición Este empate ya se hubiera roto Esto me está gustando bastante de verdad Fue hecho muy bien para cortar Esa pelota se va por el costado y lateral De ahí le quedó la pelota Armas Bien, como supera y se va al ataque Ahí la tiene para superar Buena toque Incharty como se metió No le llegan Ajá Gran salida para ir a quedarse con ese balón Y cortar el córner Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Tiene chance con este degenerador peligro Puede ser buena Esa pelota ha salido en lateral Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos de partido Marcador igualado con todo esto Tampo de torres Preventa intervención Error desde la portería No más Sí queda con el balón El arco está cerca Esto que no merece reclamo alguno Era claro Le está quedando muy poco tiempo Todavía lo pueden marcar Puede ser Esta la jugada del gol del triunfo Y ahí está Cambia rápido de posesión Buena recuperación Ahora lo podrán aprovechar Todavía no encuentra el espacio Senta Pásala idiota Lo estoy pasando ¿Por qué se queda con el balón? Carga tarde Que nos vas a volver a hundir el parco Sin problemas para llegar a esa pelota ¿Qué es lo que se queda con el balón? ¿Qué es lo que se queda con la pelota Que nos va a volver a hacer Atrás, gorge Que viene defendido Ah, centrala Oh, increíble Oh, apoyense Bueno, es la última ¡Vame, güey! ¡Uy! Hay que ver cuáles son los puntos blancos de este equipo porque realmente es uno de los principales candidatos al final de temporada para levantar el título. Gracias. ¡Qué mal partido, loco! Gracias. ¡Gracias! Bueno, señores, ¿quién se iba a pensar que en los primeros partidos iban a mostrar un nivel espectacular? Ahora, si siguen así el resto del campeonato, estoy seguro, estoy seguro que el título lo pueden llegar a conseguir. Pero no se tienen que confiar. ¡Buen bloqueo! ¡Hijo de puta! ¡Levanta la pelota! Ahí ya tiene, balón en manos. Terminó perdida la pelota. Valencia. Van a jugar desde el tiro de esquina. Mucha atención. Gran salida para ir a quedarse con ese balón y cortar el córner. ¡Buen bloqueo! 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 Se ha terminado el dominio Hipotea Pon el cuerpo, bloquea bien la pelota Ah, la mierda Oportuna intervención levantando el balón Se ha metido bien en el pase, recupera posesión Atento que parece buena Lateral Valencia Corta bien esa pelota Mirá donde viene, recuperó la pelota 10 10 Uy, qué mal pase Dios Van al ataque con potencial atentos Disparo peligroso Buena Se metió bien entre la línea del pase Qué fuerte se hace este equipo de local Llevan 15 minutos Y no le prestan la pelota al rival Es tanta la insistencia por parte de este equipo Que estoy seguro Que el gol va a caer A ponerse las filas en defensa ahora Señalaron posición adelantada Queda todo anulado Qué calidad de portero Qué calidad de portero Valencia Ahí está de nuevo Quedándose con la pelota A ver si le pega desde ahí Tapa bien la pelota Y se quita la marca de encima No pasó Jaret No le van a sacar a Targente Pero si se viene el tiro libre Buenísima pelota Mirá la que va a andar ¡Oh! Sí Ahí Está reclamando compañía Ángel Al segundo Mientras no la tenga el rival Está todo bien Y la jugada que al final del día Solo se quedó insinuando Enorme intención Muy pobre Que función 10 Entra bien Y la pelota sale disparada El referí que pita el cierre De los primeros 45 ¡Suscríbete al canal! ¿Salieron fotos filtradas de la hija de Pepe Aguilar? ¿Está desnuda o no? No puedo buscarlas Si no Ah, pero no es de Ángel, la verdad es de la otra La mayor Ah, no, Wee Ángel, no te vuelvas a poner en la portería a Ángel, por favor No, que calidad Pégale Ortiz Pégale Ortiz Ah, la verga soy yo A chingar a su madre, no quiero pedos Sí No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival Parecía un ataque claro, se ha escapado Ahí está el tiro Viene ahí para repelar el disparo Mira como pone el cuerpo Tengo enfrente, target Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Grandiosa esta jugada, la vamos a ver después del partido otra vez, importantísimo De aquel más 30 minutos le queda en el partido Me toqué de primera, güey Ah, la máquina mamoncita Buena intercepción Ojo con este que buena Ya pueden respirar tranquilas después de ese bloqueo Guarda con ese, qué buena Entonces no pasó nada pues Bárbaro lo anticipo Ahí aguanta el balón y siguen Bien abajo, van de la pelota el turno Van a jugar el corte, el corto Se han parado muy bien para cortar ese balón En 20 minutos se termina todo 10 Para quedarse con el balón Oiga, no me dejan tocar Yo creo que el equipo visitante se siente muy cómodo con la pelota en los pies Y ya van 15 minutos, ¿eh? Es tanta la insistencia por parte de este equipo Que estoy seguro Que el gol baja Esperemos si pueden ampliar el marcador Valencia Se ha quedado con el balón Gran presión en el ataque Ojo Cortés Como entró Valiente Efectiva No está quedando nada de tiempo Pero pueden conseguir aún el triunfo Puede convertir Un tiro sin mayor trascendencia Avanza el partido Vemos cómo esta leve tendencia Se está consolidando a favor de este equipo Que tiene todas las posibilidades De evitar el descenso Bueno, la verdad que el margen de maniobra Es muy poquito lo que tienen Me parece que evitar el descenso Se está complicando mucho Levanta la pelota Ahí está Se mantiene el empate Gracias a este formidable giro Hay que tener una capacidad impresionante Para aguantar todo lo que le están tirando Todos se quedaron mirando Como si siendo tan mal Le ha pegado a la pelota Se escapó Y no pasó nada Y así de fácil Se ha quedado con la pelota ¿Será que en esta jugada Van y lo ganan? Y cambia de posesión Ante el ataque Mandaron a volar la pelota Atentos con el pase Se comula Aguilar Ambos equipos necesitados Del impulso de la grada Para poder terminar este partido Las dos hinchadas están intentando De que sus equipos ganen Hay emoción En la tribuna Y en la cancha Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Muy buena pelota Era un excelente contragolpe Con un horrible remate Una pésima definición Ahora interceptar bien Esa bocha Es un empate Pero con todo el sabor De una victoria Y no hablo del triunfo Que el equipo Pudo obtener Durante el trámite De este partido Sino el triunfo Del espíritu Del trabajo colectivo Del respeto Al prójimo Del trabajo El equipo La verdad que ha sido Dramático Y a la vez emocionante Porque este final Es lo que querían todos Pero solamente para salvarse La próxima temporada Si hacen lo mismo Descienden seguro Gracias por ver el video Yo me retiro muchachos Ahorita A lo mejor vengo más rato Todavía no he llamado Gracias por ver el video 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 ¡Uff! ¡Se les escapó la chimbomba! ¡Diez! Maneja la pelota y se acerca Al arco rival ¡Uff! Buena recuperación en zona de peligro Balón cargado de peligro ¡Gol! 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 Tremenda calidad Cuenta técnica ¡Gol! 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 ¡Una maravilla! ¡Gol! Acá tenemos la reiteración De un centro Que fue puesto Como con la mano Habría que tenerse Mucha confianza Para pegarle De esa manera Y al primer palo ¡Gol! Ahora vemos que eligió bien y está festejando el gol. Esta jugada podría terminar en gol. Y ha pegado bien, el balón se fue por poco afuera. Ha llegado un interceptor, mira esa pelota. Hay muchas chances de que esto termine bien. Valencia ha bloqueado bien el balón. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Ahí tiene la pelota. Terminó todo. Ángel. Valencia. Ahí ve el equipo perdiendo la pelota. Santos. Qué lindo que juegan al fútbol champán. Mira esa bombeta que ha mandado. Ha pitado el árbitro y atento a que puede venir una buena situación. Muy cerca ese tiro libre. Yo creo que si hay otro tiro libre, no se le va ahí tan cerquita como se le fue esta vez. Ahí quiere metiendo peligro avanzando. Qué puta suerte. Qué puta suerte. Corre. Y la pizarra por ahora, uno a uno. Esa pelota casi llega, va a la recepción. Vamos al lateral. Bueno, después de esto no faltará que el que piense que era mejor quedarse estudiando antes que ponerse a jugar, ¿no? Le ha quedado el esférico. Ahí estaba. Ahí estaba, ¿eh? Lo hacemos oficial ya. Esto no es un partido de fútbol, es un recital, es un agente de este equipo. ¡Se viene el gol! Le conecto está el gol de la ventaja de nuevo. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peli. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar este respeto. Lo consiguieron y convirtieron. El partido por ahora, dos a uno. Como para estar en la cabecita del árbitro. Ahora a ver si muestra alguna tarjeta. Y bala, pelota en vuelo. Tienen la boche y se va a poner la mano. Vete. Solo. Y ahí siguen, continúan. Ahí está otro. Pim, pum. Así no más. Cayeron, tú rápido. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra, tres a uno. Tapa bien la pelota. Mirá que bien como sacó la pelota. Cerca del medio tiempo ya y la victoria parcial de la visita es importante. El desempeño de hoy, Fernando, es... Y ojo que acá hay gol. La cara que tiene el técnico después de la ocasión que han perdido. Y el arquero, qué fácil. Y se me dieron un peluchito. ¿Qué tienen que hacer? No puedo hacerme un lado porque no me deja. No puedo hacerme un lado porque no me deja. No puedo hacerme un lado porque no me deja. Sí que con la pelota. Ahí lo va, llegó. A continuación el lateral. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Ahí está, ahí está. Y lo hace... ¡Gol! Y con el arco libre, la fase. ¿Se imaginaban un partido con tanto gol? ¡Se viene! Le pega bien, pero por poco fuera. Buenísima pelota, mirá la que bataron. Pelota desviada, se viene el tiro de esquina. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento. Y el público lo sabe. El público... El público... Ellos deciden escribir otra historia. 4 a 3, un solo gol de diferencia puede pasar cualquier cosa. Le están sumando un minuto al partido. Ha llegado bien a bloquearlo. Final de la primera parte, tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo que se viene el complemento. ¡Gol! 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 ¡Es ahora como nos ponemos las filas para el segundo tiempo! ¡Muy bien! ¡La defensa que interviene en el último instante! Ahí están buscando el contraataque Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo nada más Esta puede ser buena Están llevando la pelota de un lado a otro Están mareando al rival Recuperación cercana al arco rival Maravilloso Y la pelota que de ahí no pasa Se ve el zapatazo Llega a quedarse fácil con la pelota Ahí está, es tuya, reclamala De afuera hacia adentro ahora Se viene y le pega A huevo Vaya partidazo emocionante Pero la defensa espantosa 4 a 4 Ahí en la banda hay espacio para poder caminar Hasta ahí la banda Llega el ataque Acá hay fuera de juego O sea, por un poco El entusiasmo que están poniendo estos dos equipos en la cancha Es envidiable Estamos viendo un partido muy parejo Pero el empate Pero el empate todavía no se rompe Jarete Ahí tiene por dónde ir por la banda Por poco pero es hora No Ahí está, la pelota es suya De aquel más 30 minutos le queda en el partido Ramos Ahí se prepara el contraataque Hay opciones Pándame No, güey Te tardaste Te tardaste un chingo Le ha quedado bien la pelota esta jugadora Se ilusiona con esta posibilidad 10 Ángel Qué lindo que juega en el fútbol champú Y ya ve La partí solito Sí Qué pase ha metido Pero el equipo rival destiene esta pelota Ahí los tienen coquetiendo con el gol Le metió muchas ganas ese pelotazo Y al final termina todo en lateral Se viene ¿Me podéis explicar cómo se puede rematar tan mal? Qué espantoso como lo acaba de hacer Yo no tengo ni idea de cómo poder explicar una jugada Que tendría que estar cantándola como gol Excelente el bloqueo Buena forma de cortar el ataque Supera bien la marca Esto va a gol Se viene Pero ya este es el último Se lo llevó su puta madre Tien verga nos dieron la vuelta Para parar de meter gol en algún momento Por favor Diez minutos para que se termine el partido Entra bien pero no se queda con la pelota La que tiene que decidir el árbitro Ahora después de esta falta Cerquita del final del partido Mamita Qué espectáculo el que ha dado el equipo visitante La verdad que hoy han hecho un partido Relondito No tuvieron ninguna clase de problema Dominaron la pelota Cada vez que se acercaban a dar con rival Había peligro de gol Qué más se puede pedir Ahí llega la ayuda Salió ahí bien O son las manos Decide jugar el córner corto Ahí el disparo Tapa bien esa pelota Se levanta el cartel Le dan un minuto más Este compromiso Dale el último pues Se fue No importa que no haya sido Golial Ha sido una victoria importante ositivo No importa que no haya sido Tanta belita No pena pérdose Tanta belita Tanta belita Tanta belita Toda la pelota Tanta belita Tanta belita Tanta belita Tanta belita Tanta belita O Europanto Gracias. 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 Good luck. impresionante lo de Aquiel. Ahí nomás la dejan. Balón al poste lejano. Atento, sigue el peligro. Se cruza bien para tapar la pelota. Qué bárbaro cómo se quedó con el balón. Ahí va, le pega. Empala la pelota. No. Qué cerca. Qué hermosa jugada hicieron, pero le faltó muy poquito para definir. ¿Qué? No se detiene la marcha de este equipo amenazado. Pobres. No. No. Bueno. Qué pedo. Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar a la próxima. Prepara el cañonazo. Qué buena tajada. Tiro de esquina al centro del área. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo atrapado como si nada. Buena recuperación. Y te digo, Fernando, que si esa jugada no terminó en gol, es porque estaba... Podía darse neta, Fernando. Rechaza y sigue el juego. Gol. Gol. Un golpe al fondo de la rueda. Un golpe al corazón de este equipo. Pero, Fernando, todavía no está nada dicho. Se aleja un poquito el ascenso, pero posibilidades todavía quedan. Y la pizarra por ahora, uno a uno. Le pega y lo gana. Puso la vuelta, manos firmes en la tajada. El corner que llega al área El promesado le dice que no Muy bien la defensa que interviene en el último instante ¿Qué está haciendo? Regaló el balón Así nomás le pegó con lo Jota Sigue en marcha el ataque y hay opciones Ahí está, ahí lo quiere Interviene bien, pero la pelota sigue en juego Y han conseguido alejar, el peligro era buena Pero si uno se fija en los numeritos que tiene este equipo Ya bandita, regresé Pobres Ahí lo tienen, el ejemplo de fútbol, la asociación Era muy buena la intención, Kempers El sitio donde quería que el Jota fuera me parece perfecto Pero no le pegó bien Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada No, güey, me dio el agazo ahí El atigazo, mira Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden Para aprovechar la jugada Qué buena forma de detener este ataque Creo que viene Y entra El ascenso Parece que se va a tener que postergar, Mario Alberto Y cada vez, Fernando, la montaña yace más grande todavía Dos goles Para mí es imposible que pueda marcar este equipo El partido por ahora, 2 a 1 Buena barrida Ahí será lateral Se viene acercando Ojo, le pega Enorme la atajada La pelota se va a limpio Gran presión en el ataque Ojo Buena definición, pero se le escapa El momento hubiera sido perfecto Para que ese tiro hubiera salido mejor Ten en un poco De la pelota se va a se mover La pelota se va a limpio La pelota se va a limpio Una pelota se va a limpio Un poco más Solo uno más Y a estar ahí del ascenso, que es importante este gol, no lo vamos a discutir, pero le falta un poquito para ascender, y está al alcance de sus manos. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Y la pelota que... ¡Ah! 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 ¡Ahí está el disparo! ¡Ah! Ha llegado fácil la pelota, la mano del arquero. ¡Ahí le llega el apoyo! Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Valencia. Ángel. Diez. Toma, quédate con la pelota, le dijeron. Díganle a mamá que en dos minutos... Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser. ¡Gol! Y así te digo, Mario, ascender, ascender está complicado. Habrá que pensarlo para la próxima temporada porque como está jugando el equipo hoy, hacer dos goles es una locura pensar. Tres a dos en la pizarra de vallas, festival de gol. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. Tres a dos. 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 ¡Comienza ya la segunda parte! Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior. ¡Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción! ¡Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un moño, ¿no? ¡Buena oportunidad de ataque! ¡No mames! ¿Por qué hizo esa mierda de tiro, güey? ¡Es difícil que el arquero se encuentre con una más fácil! ¡Bien ahí, quitando la pelota! ¡Ángel! ¡Ha levantado bien esta pelota! ¡Acá puede pasar algo! ¡Se ha lucido con ese bloqueo! ¡Magistral acción defensiva! ¡Mano a mano con el arquero! ¡Mano a mano con el arquero! ¡De momento el local! ¡Con pleno dominio de la pelota! ¡15 minutos sin dejarse la ver al rival! ¡Señores, qué poquito faltó para que el equipo consiguiera el empate! ¡Lo van a seguir intentando! ¡Vuelven a dominar el balón después de la presión! ¡Logra una fácil intercepción! ¡Mano a mano con el equipo! aplausos para este equipo con una compostura enorme tratando de empatar el partido con la pelota al pie está reclamando compañía esto termina en gol bien ahí pero continúa se viene mira el golazo que ha sacado cuánta calidad que tiene este jugador increíble, qué pedazo de gol si bien es cierto que es éxito del equipo contrario de aquel que hace el gol pero dónde estaba la defensa no puso ni las manos no atinó ni a siquiera para quedar en la diagonal nada, absolutamente nada qué partido estamos viendo señoras y señores 3 a 3 uy, qué mal pase Dios se acaba de armar la escapada contra el arco rival y dale, y dale conseguir con la contra y sigue a huevo impresionante el marcador que están dejando 4 a 3 ha valido de entrada la pelota que termina fácil en las manos del arquiro ha robado limpiamente ese balón y por ahora sigue con la pelota gran intercepción de la pelota vio la falta pero siga, siga dice es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido Ángel balón que quede en la mitad de la cancha atento que se viene contraataque hay un rebote claro ha sido una tapada maravillosa se plantan bien en el campo pueden abrirlo pero perdieron la pelota y la grada que reclama que le pigue y así pueden consolidar su lugar en el ascenso y ya están armadas las valejas porque nadie nadie les puede quitar este lugar ¿qué pasó? ¿en Black Friday estaban dando descuento en goles o qué? quedan 15 minutos en este partido puede llevarse ahora la pelota tienen chance con esto de generar peligro puede ser buena fácil recuperación del balón hay presión pero regresan bien a la portería 10 es una posición excelente la que se encuentra este equipo ahora con una cómoda ventaja con la mirada puesta en la conquista este gol gol queda poco tiempo pero están achecando la distancia el tiempo no es demasiado pero el gol del empate puede llegar pero de defender le hablemos no 5 a 4 ya vamos por los 37 del segundo tiempo se ha quedado bien con la pelota después de esa acción será que el empate con los 5 minutos que quedan sigue la jugada hay ventaja que buen servicio lo deja de cargar el gol cuanta posibilidad de generar algo atento que el empate puede venir en este cuidado que se quita un posible contraataque lo hace bien para tapar el cintro y se anima a darle ha llegado muy bien en esa intervención no sé si tendrán otra para empatar tienen que aprovechar este tiro de esquina la pelota desviada y la presión defensiva de primera ahí nos están diciendo dos minutos más se juegan la jugada continúa por ahí de ventaja con este resultado hay un acertes el equipo está con levanta hasta mañana un acertes Gracias. 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 Gracias.